Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao' Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lao' También apretao', apretao', apretao' La negra tiene tumbao' Y no camina de lao' Si quieres llegar derecho Mejor camina de frente Para que no hayan tropiezo Y vengas y te lamentes Si quieres llegar primero Mejor se corre despacio Disfruta bien de la vida Aunque tomando medidas La negra tiene tumbao' Tiene tumbao' Y no camina de lao' Y no camina de lao' No camina de lao' La negra tiene tumbao' Ay tumbao' Nunca camina de lao' Nunca camina de lao' Tiene tumbao' ¿Tiene tumbao' Tiene tumbao' Anda derechito' No camina de lao' Tiene tumbao' Tiene tumbao' Tiene tumbao' Como la noche y el día Que a mí me vengan a decir la verdad No aguanto llamar mentiras Disfruto bien de la vida Aunque tomando medidas ¡Azúcar! La negra tiene tumbado Tiene tumbado, tiene tumbado Y no camina de lado Y no camina de lado, no camina de lado La negra tiene tumbado ¡Ay tumbado! Nunca camina de lado Nunca camina de lado, de lado La negra tiene tumbado ¡Ay tumbado! Y no camina de lado Nunca camina de lado, de lado Todo el sabor de Panamá en este escenario De la Academia Centroamérica